Hola, buenas tardes. Bueno, aquí nuevamente cumpliendo la cita con ustedes para que charlemos, para que la pasemos delicioso, que hablemos un poco de uno de los temas que más les gusta a los colombianos y son los reinados de belleza, las historias de los reinados de belleza, de lo que ha pasado, de lo que se ha vivido. Ahí ya llegó, ya llegó, mire, Merce, bueno, todos aquí, vamos a ver, Mau, vamos a recibirlo ya, ahí está llegando Mau, Merce, bueno, mire esa Merce también, Mau, ¿cómo vamos? Lo bueno, lo bueno, lo bueno es que vamos a seguir charlando acá, eso, si no se nos hubiera cortado ya. Sí, vamos a hablar un poco de retomar uno de los temas porque me pareció muy curioso, fue que se bloqueó, se bloqueó lo que estábamos haciendo y entonces, bueno, bueno, aquí lo que me interesa es que la gente aprenda un poquito y nosotros también aprendemos de ustedes. Bueno, nuevamente hagamos como si, como muchas cosas, eh, eh, Mauricio Castro, Mauricio Castro que está acompañándonos en nuestro en vivo de hoy, es un periodista, es colega, eh, pues ha hecho parte de muchos, muchos eventos, eh, mire, ahí el Juan Pablo, Juan Pablo apareció, Juan Pablo, la, qué milagro, David, o sea, vamos a, a que ustedes mismos nos, nos recuerden el tema, no sabemos qué pasó. Generalmente, estábamos hablando delicioso, estábamos hablando que el reinado, cualquier reinado es un trampolín para las reinas, que no importa si no ganan, pero que sí se tienen que hacer notar, entonces, eh, eso es importante que muchas y seguramente están aquí, eh, unidas, lo sepan, que aprovechen cualquier momentico para hacerse notar si es lo que les gusta. ¿Qué más hablamos? Hagamos un resumen rápido, Chuchu. Bueno, un resumen, hablamos de que es ser misiólogo, de que es reinólogo, eh, de que la diferencia entre un reinado y un concurso, hablemos un poquito más de ese, de ese resumen, ustedes expertos en hacer resúmenes, ¿cómo, cómo, cómo resumiría lo de qué es ser el, cuál es la diferencia entre reinado y concurso? El reinado, eh, se puede hacer, eh, en cualquier lado, no tienen como unos, eh, parámetros específicos, no hay una revisión, una revisión, eh, que sí, definitivamente fue el puntaje que el jurado dio, ¿no? Es un poco más relajado. El concurso, el concurso sí ya tiene un reglamento, unos lineamientos, está supervisado, eh, por auditores, entonces es mucho más serio, y por eso aquí en Colombia definitivamente tenemos el concurso nacional de belleza, que es una institución, entonces hablábamos de eso. Eh, también, ¿qué más hablamos? Hablamos, eh, de las reinas que han tenido mucho carácter, y que están donde están, porque tuvieron ese carácter para decidir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, darle un giro de pronto a su reinado, entonces hablaba yo de una Valeria Domínguez, de una Paulina Vega, una Andrea Tobar, que tuvieron mucho carácter, fueron mujeres, eh, muy decididas, y que, que a mí me gusta, a mí me gusta ese tipo de mujeres. Me gusta que tengan mucho carácter. Mira. Hablábamos de. Otra. De los jurados. Otra. Otra que, que, que también tuvo mucho carácter fue Michelle Rullar, porque acuérdense que Michelle se cortó el cabello. Sí, Michelle Rullar se cortó el cabello y contó muchas cosas del reinado, entonces, sí, son mujeres con carácter, yo creo que ese tema ha cambiado mucho, pero, eh, que definitivamente es indispensable el concurso nacional de belleza, su enfoque, es social. La responsabilidad social que tiene la reina con el pueblo, entonces ellas, por eso muchas veces, algunas dicen que no han tenido tanto tiempo para prepararse para mis universos, porque les toca viajar, eh, a desfiles sociales, desfiles benéficos, entonces, por eso es que no tienen tanto tiempo para su preparación. Exactamente. Hablamos de los jurados, de ser jurado, que, que los jurados son importantes que sepan de belleza, acá nos decían que, que, eh, las mujeres, todas las mujeres son bellísimas, pero hay unas que sirven para una cosa, otras sirven para otra, se destacan en otras actividades, pero una reina de belleza sí tiene que tener de belleza, tiene que tener unos parámetros de belleza. Nosotros, nosotros como periodistas, y buscamos eso, esa integridad entre la belleza con la parte intelectual. Y que otra parte importante que hablamos es que los periodistas, los comunicadores sociales, no somos parte del reinado, no hacemos, no tenemos por qué tomar partido en esos concursos. Podemos opinar y podemos hacer apreciaciones de lo que pensamos de las candidatas, porque para eso nos pagan, entonces uno va, averigua, charla, hablamos de, 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 de que uno como periodista debe buscar cuatro fuentes fundamentales, Mauricio, si uno quiere tener. Yo te la digo, hagamos una evaluación, a ver, la evaluación, el novio, el maquillador de la reina, la mamá y la abuelita, y si no tiene la abuelita con seguridad, ella es una tía chismosa que le cuenta a uno cosas. Ah, no, eso sí es, eso es. Eso sí. Y, y, y los, los, los maquistosos, Mauricio, es que generalmente el maquillador me dice a uno, no, yo no sé nada, no, yo no puedo contarle nada, pero es que resulta que la candidata de tal departamento, ta, 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 Juan. Así es, así es, por eso eso es tan divertido allá en Cartagena, esa vaina es una cosa de locos. Me, me dio pesar la última vez que ya, por ejemplo, nuestra salita de prensa ya no era la misma, entonces, pues, nada, pero, pero bueno, yo sí quiero que, que el concurso nacional de belleza siga vigente, yo creo que ahorita va a haber un cambio generacional, pues, porque el doctor Raimundo con seguridad tiene que recuperarse, tiene que, que dedicarse a su salud, ya es una persona muy mayor, entonces tiene que dedicarse a su salud, a su recuperación. Entonces, yo creo que viene un nuevo aire para el concurso nacional de belleza. Y chévere, también lo del concurso de Miss Universo Colombia, también, que ojalá saquen una muy buena reina que nos traiga esa corona de Miss Universo. Exactamente, y independiente de cómo se llame el concurso, para mí, yo creo que lo estamos hablando al finalizar, cuando nos torpedearon nuestra transmisión, que, que independiente de cualquier concurso, es una oportunidad de mucho trabajo para muchas personas, son estilistas, maquilladores, profesores, o sea, es una infraestructura laboral muy buena. Y sea el concurso que sea, sea el reinado que sea, hay que, hay que apoyarlos, ¿por qué? Porque eso genera turismo, eso genera divisas para Colombia, eso genera que todos estemos teniendo una oportunidad de trabajar. Entonces, no podemos darle palo a ninguno, no podemos, eso, tenemos nuestras posiciones. Yo adoro el concurso nacional de belleza, pero si yo tengo que trabajar en otro, otro concurso, otra actividad. Miren, oiga, pero ahorita se nos están conectando, se nos está conectando mucha gente, qué rico que tiene. Sí, acá nos dicen que el CNB es clasista, racista y elitista. Yo lo que les puedo contar es, por ejemplo, Raimundo Angulo le ayudó muchísimo a Vanessa Mendoza. O sea, de verdad, le ayudó al punto en que son compadres, él es el padrino de su hijo. Raimundo le dio educación a Vanessa y él ha ayudado a muchas reinas de esa forma. A la final, uno se pone a hablar como con todas las señoritas Colombia que yo he podido tener contacto. Una Caterin Daza, una Vanessa Mendoza, Eileen Roca. Ellas lo quieren mucho porque él se les volvió como un papá. Y yo me preocupo un poco porque yo he jugado ese rol con Natalia Manrique, la señorita norte de Santander y actual Miss Gran Colombia. Yo con ella soy muy papá, entonces yo la protejo, yo le doy consejos, yo la regaño, estoy muy pendiente de ella. Entonces yo creo que Raimundo ha sido muy por ese estilo de proteger a sus reinas. Y eso es bueno, al final eso es bueno, es importante no manosear tanto a las reinas. La reina tiene que darse su puesto y eso es lo que pasa. La reina tiene que darse su puesto y tiene que, sí, es la reina del pueblo, pero en cuanto, por ejemplo, a los periodistas, ella no puede estar dando entrevistas a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. No, ¿por qué Shakira, Shakira? Porque Shakira no le da entrevistas a todo el mundo. Sofía Vergara es una diva porque no le da entrevistas a todo el mundo. Uno tiene que esperar años para que estas mujeres le den una entrevista a uno. Y no es que sean, no, es que es una estrella. Así se hace una celebridad. Entonces las reinas hay que también, eso es bonito, que uno no tenga que manosear tanto de ese tema de, ay, voy a darle a Raimundo y todo el mundo. Y no, no, hay que tener cuidado con eso y eso Raimundo lo ha hecho muy bien. Exactamente. Y otra de las cosas que hay que tener claro, que lo estábamos hablando hace un rato, es que es una empresa, es una empresa conjunta directa. Es un negocio. Es una empresa, es una empresa con unas labores empresariales que tiene que obtener unos dividendos, que tiene que obtener unas ganancias y por ende, pues se trabaja así, se maneja así y es normal. Usted si monta una panadería, pues no va a regalar el pan, usted vende el pan. Entonces un concurso, todos los concursos, todos los concursos siempre están, tienen sus intereses económicos, tienen sus intereses empresariales, tienen sus intereses comerciales. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente, pues siempre van a estar ahí, siempre habrá unos intereses, o unos intereses políticos, o unos intereses sociales, o unos intereses económicos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ubicarnos y que no... Si hay mundial de fútbol y está en la Selección Colombia, todos somos entrenadores técnicos. Si hay una competencia de ciclismo, generalmente, todos somos directores técnicos de ciclismo. Si es un festival de músicas, nos volvemos profesores de música. Entonces, es normal. Entonces, en Colombia siempre nos pasa. O sea, entonces, y siempre estamos dándoles y dándoles y dándoles. Pero bueno, hay que apoyarlos, independiente de los concursos, hay que apoyarlos, porque eso genera muchísima empresa, muchísimo empleo, ganancias para todos. Hablamos de que es el misiólogo, hablamos de que es el reinólogo. Sí, ya creo que lo hicimos... ¿Para que ellos se acuerden? Yo aquí quiero saludar a varias personas que se están uniendo, a Gael Quintero en Cúcuta, que es un reinólogo, también le encanta el tema de las reinas, a Mario Lab 2020 desde Arizona, imagínate, a Mr. Cristóbal, a Inesita Moral. Inesita Moral sabe que yo la adoro. Ella es de Santa Marta y ella es, mejor dicho, lo más lindo de este mundo. Pero sigamos, sigamos hablando de reinas. Bueno, hay un tema que me llama mucho la atención, Mauricio, y es que usted dicta clases de foqueo periodístico, le da esa asesoría. Y a mí me llama mucho la atención cuando una persona se jacta de ser... Ay, un saludo a Juan Bautista, a David Madrid allá en Nueva York, que me imagino que ya está allá pendiente, ya nos organizó todo, todo, porque ya cuadramos el viaje a Nueva York. David, entonces, pilas, o que usted sabe de qué edad me gustan y las características. ¡Oh, por Dios! Ay, Verusca, Verusca está en Suiza. ¡Suiza! Claro, Verusca es una transcolombiana que da lora, lora en Europa, y pues bueno, ahí está conectada con nosotros. Saludos a Verusca. Y Sebas, el entrenador, qué bueno que estén ahí conectados y charlando con nosotros. Entonces, Messi es lo de la parte del foqueo. Sí, exactamente. Entonces, a mí me llama mucho la atención en este aspecto, y pasó. No voy a decir el santo, sino el milagro. Alguien le dictó unas clases de cómo aplicarse el labial y cómo aplicarse una base en un pasillo a Paulina Vega, y de un momento a otro nos enteramos que se jactaba a decir que era de los preparadores de Paulina Vega. Así es. Saludos a Juan06Fer en Medellín, que es un súper seguidor y lo quiero mucho. Bueno, sí, yo he escuchado eso. Nosotros los que hemos podido preparar reinas, porque yo digo que he podido preparar reinas, pues es que hemos estudiado y nos hemos preparado nosotros también para poderles compartir ese conocimiento a las reinas. Pero hay muchos que de verdad son tan mentirosos y que dicen yo preparé a Paulina Vega y entonces porque tienen una postal firmada por Paulina Vega o Andrea Tobar, ya son los preparadores de las reinas. No, qué pena. Es que no es uno solo el que prepara reinas. Uno, yo, por ejemplo, con Natalia y con Eilín. Yo que hice con Natalia y con Eilín. Yo fui la cabeza del grupo que conformamos para trabajar con esa persona, con Natalia, con Eilín. Con Eilín. Listo. Vamos a trabajar con Belki Arizala para Pasarela. Vamos a trabajar con Alfredo Barraza para todo el tema de tu vestuario. Vamos a trabajar con el entrenador. Era Boytech. Boytech va a ser la parte de entrenamiento. Y así sucesivamente. Mauricio Leal, toda la parte del estilismo. Entonces, es conformar un grupo y no decir, no, yo fui el único que preparé a la reina. No, pero de verdad ser dedicado. Lo mismo con Natalia. Con Natalia hicimos un grupo de preparadores. Te cuento aquí entre nos. Yo no le dicté clases de fogueo periodístico a Natalia. No. Porque chocamos mucho. Yo le exijo demasiado y ella es una niña con un carácter también demasiado fuerte y peleona. Entonces, terminábamos peleando. Entonces, yo decía, no me voy a amargar la vida con Natalia. Prefiero que dos personas, contratamos una persona de neurolingüística y un periodista para todo el tema de fogueo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Los presentadores de la red también le dieron fogueo periodístico a Natalia. Entonces, uno no puede desconocer, pero tampoco puede jactarse y decir, soy el que preparó y el que gracias a mí se ganó en la corona. No. No, a mí eso no me parece. Exactamente. Es que una cosa, en Colombia es muy difícil encontrar mentores, mentores de reinas. Hay personas que se encargan de buscarlas y casi siempre tienen un interés económico, un interés personal en lo que hacen, en el trabajo que hacen, en la labor que desarrollan. Pero eso no quiere que ellos se conviertan en los grandes mentores o los que decimos, los merlines de la belleza. Entonces, eso suele suceder. La gente les da una clase. Yo, por ejemplo, le he dado clase, puedo decir, que a casi todas. Eso no quiere decir, siendo candidatas, no siendo señoritas Colombia. Muy bien. Siendo ya señoritas Colombia, unas cinco. Siendo señoritas Colombia que me han llamado, que algunas de ellas le han recomendado, mire, hable con Chuchú o tome clases con Chuchú. Y se las he dictado. ¿Y qué? Y lo que le llama a uno mucho la atención es eso, que tienen, como decimos, yo no puedo decir que soy el protagonista de una serie si me tocó salir en un capítulo sirviéndole el tinto al protagonista. En Colombia suele suceder eso. O sea, la mayoría de la gente, lo que están escribiendo algunos, tienen la bendita costumbre. Dice, Mauricio, que sonría. Que sonría, ya, ya estoy. David, déjeme, sepan coqueto que usted tiene pareja. Y Mauricio también. Chuchú, ¿sabes qué te cuento? A mí, ¿por qué me gusta tanto Alfredo Barraza y Javier Murillo? Porque son personas que el temita ese de la fama no les importa ni cinco. Ellos han hecho su nombre a pulso y la gente por eso lo reconoce. A mí Javier Murillo me llamó muchas veces y yo pude dictarle clase de fogueo periodístico allá en su salón a varias reinas. Porque él no es el que les dicta fogueo periodístico. Pero él sí es la cabeza. Él tiene eso. Él fue, porque creo que ya no está haciendo preparación de reinas. Pero él fue la cabeza de muchas reinas en su grupo para poder armarles el grupo de preparadores. Entonces, sí, eso es bonito poder trabajar en grupo, pero no salir a decir, ay, es que yo solamente hice a Paulina. O dicen, no, eso no es cheque. Exacto. Vuelvo y digo, como lo que hablábamos al comienzo de nuestra charla, a mí he tenido oportunidad de trabajar con muchas, no solamente del concurso nacional, del reinado de la naranja, de la guayaba, del lulo, de la sal, de eso. O sea, porque de una u otra forma, como hay gente que las enreda y que si usted quiere ganar, tiene que hacer tales cursos y que tiene que hacer. Pero uno simple y llanamente, lo que Mauricio dice, en un momento de su vida, fue allí y estuvo allí un momentico, pero uno no se puede jactar que gracias a mí, que yo hice, que yo preparé. Bueno, ese es un trabajo en equipo y una de las cosas fundamentales, si la chica quiere ser reina, depende de ella. No depende de que sea Mauricio el que le dé la clase, no que Chuchu le dio la clase, no que Fernando le dio la clase, no que Fabián le dio pasarela, no que Luis le dio pasarela. No, eso depende netamente de que la chica de verdad quiera estar, quiera jugársela y de verdad tome conciencia de eso. Yo he visto muchas, he visto muchas reinas que son súper comprometidas y que de verdad van a lo que van, no están jugando. Como hay otras reinas que definitivamente se lo toman, ahí sí como dicen van a pasear a Cartagena o van a pasear al reinado que sea. Pero hay reinas que sí están dedicadas y ven eso como una profesión. Pero Mau, mire que no sé si es ya como dice una frase que utiliza mucho Graciela Torres y es el de tener el ojo de águila. Pero yo sí aprendí en muchas ocasiones y yo me sentaba. Nosotros transmitíamos por entodelar el desfile en traje de baño, siempre. Qué chévere. Y nosotros nos ubicaban al puro frente. O sea, nosotros siempre las veíamos desde... Allá en la piscina del Gilton. Para mí ese era el mejor desfile, el de la piscina del Gilton. Pero Mau, es duro los comentarios que tú escuchas de las barras favorables y desfavorables de esas muchachas. Entonces donde uno dice, ¿cómo el ser humano tenemos esa lengua tan destructiva y con una palabra dejar en el piso a las personas? Y yo decía, y eso es normal en los concursos de belleza. Pero lo que estas chicas tienen que tener claro es que las que se pelean esos títulos son ellas. No son los comentarios de las redes, no son los comentarios en los blogs, no es lo que opine el entorno. Ese paisaje, ese paisaje que está por fuera no hace parte del interior de las decisiones del concurso. Y es otra cosa que uno aprende en el trabajo. O sea, si uno le enseña a esas candidatas a que ese paisaje no hace parte de ese interior, le quita un peso del 60% a la apelada para que ella se desenvuelva. Ahorita para las reinas es mucho más fregado el tema de las redes sociales. Uno les dice a sus candidatas y uno les dice, por favor, no revisen redes sociales. O en su momento cuando era solamente el periódico era, no lean el periódico, no vean lo que están publicando. Y uno ahorita les dice, no lean nada de comentarios. Pero ellas a la final los leen. Me pasó con Natalia el año pasado que yo le decía a Natalia, no veas nada. No veas nada porque a ti cualquier cosa te lo van a criticar. Entonces, dicho y hecho, se puso un día. A ella le criticaron mucho el tema de su cuerpo porque ella tiene una cara divina, pero pues tiene un problema en la cadera que es muy ancha de cadera. Entonces, ella se puso un vestido, le pusieron un vestido plateado, como negro plateado de mangas, y ese día le dio por ponerse faja. Yo no entiendo por qué se puso la faja, porque necesitaba como que drenar una de esas pastillas que había tomado. Entonces, si se apretaba más, pues drenaba más fácil. Entonces, se puso la dichosa faja y esa faja la hacía ver culona terrible, o sea, el cuerpo súper deforme. Entonces, la destruyeron porque había estado súper arriba, la gente feliz con Natalia, y ese día la destruyeron. Entonces, me llamó llorando. Me llamó llorando. ¿Quiere que le cuente un secreto? Si ella no hubiera tenido ese show mediático, ella hubiera sido la señorita de Colombia. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los jurados. Cuenta, cuenta. Yo hablé con uno de los jurados posterior al tema, posterior. Y charlamos después. Y yo estuve hablando con esa persona, ni siquiera me acordaba que ha sido jurado. Y yo le dije a una niña, y me decía que yo qué opinaba de Maffe. Yo le dije, yo le apostaba a Maffe por esto, esto, y esto, y esto. Y hablábamos del tema, y hablábamos de la situación. Y me decía, mira, en el concurso, ella no era la reina. Para el jurado, ella no era la reina. Habían tres. Entonces, nos pusieron a plantear estratégicamente cómo descabezar a una para que la otra subiera. ¿Sí? Y había un grupo de posibles cinco finalistas, pero que no podían quedar de esas diez. Y yo decía, mira, a mí me encantó la de Norte, pero yo nunca la didí entre las cinco finalistas. Nunca. Dentro de mis opciones, sería deshonesto decir, la postulé. Yo la metí en la pieza. Creo que te lo dije. Sí, tú me lo dijiste a la salida del desfile, de un desfile, me lo dijiste. Sí, y vaya sorpresa cuando me dice, si ella no hubiera tenido ese show de Cenicienta, ella tenía la corona desde el comienzo. Ella no tenía. Ella era la señorita Colón. Sí, es que... Eso de volver a... Los reinados convierten a la mujer en una mercancía, en una res, donde se sube a una pasarela a exhibirla. Y... Pero, ¿sabes? Y yo te cuento aquí, ya como en lo que estamos hablando. Merce me está diciendo que soy muy brujo, pero no la he podido coronar. Entonces, no me enfrieguen. Ay, Dios mío, Merce. No, a Merce ya la han coronado divino. Eso sí te lo aseguro. Mi Merce, te quiero. Chuchu, pero mira que nosotros le enseñamos mucho a Natalia. Yo creo que la gente se dio cuenta y es no dar lástima. Porque eso era importante para nosotros. La historia se contó y cuando yo voy a Cúcuta, al reinado de señorita Cúcuta, yo veo la imagen de todas esas candidatas. Ella estaba participando por la Comuna 6 y yo veo a esta mujer altísima, divina, se parecía a Carolina Cruz. Y yo, mierda, qué niña tan linda. Yo debe ser de las ricas de acá de Cúcuta. Y resulta que no. Me cuentan su historia y me dicen, no, ella vive en una casa de tablas, literalmente. Pues yo voy hasta su casa y yo digo, esta es la historia de la Cenicienta, literal. Es la vieja espectacular. Se quita todo eso y se va en chanclas para su casa a vivir su realidad. Eso se mostró y por eso la red quiso ayudarle. Entonces, apostamos mucho en ella, pero siempre el tema sí fue no generar lástima. Yo sí en algún momento pensé y dije, ¿puedes llegar a servir de estrategia para el concurso nacional de belleza tener una reina como Natalia? ¿Por qué? Porque va a ser mediática. Entonces, te aseguro que Natalia hubiera ganado Señorita Colombia. A los dos días se la llevan a Cúcuta y hacen el semejante show de llegar a su casa, de la reina. Lo que pasó con Vanessa Mendoza. Acuérdate, la primera dama en burro, en todo este tema de ir a poner luz en un guía. Entonces, era volver un tema mediático como se volvió Vanessa. Vanessa fue la que llevó la luz a un guía. ¿A un guía? Porque en esa oscuridad ¿cómo veían a Vanessa? Y entonces, entonces era volver mediático. Yo pensaba mucho en eso. Yo decía, el concurso podría subir puntos teniendo una reina como Natalia. Yo pienso que que esa historia de esta chica de Norte Santander funciona muchísimo internacionalmente. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que alguien nos escribió ahí que en el concurso hay una historia clasista, racista. Uno analiza, uno no sabe hasta qué punto sea eso verdad o sea eso mentira. Porque simple y llanamente una de las características que yo analizo en cualquier chica que va a a a participar y que van a dejar como señorita Colombia lo analiza es que el 90% de las veces tú miras que son chicas que así no sean de la alta sociedad y se sientan y proyecten que son de ese nivel social. ¿Sí o no? Una Lucía Aldana. Exactamente. Una Lucía Aldana. Lucía Aldana era muy humilde una reina muy humilde pero proyectaba totalmente clase seguridad de todo eso. Eso de pronto le faltó un poco a Natalia ¿sabes? A Natalia le faltó un poco eso. Yo se lo dije a ella en un pasillo se lo dije en un pasillo le dije no te dejes contaminar de que tú eres porque la más hermosa de este grupo eres tú entonces peleate eso yo se lo dije peleate eso y es que eso suele suceder y son las estrategias de las chicas de la costa claro de las chicas de la costa de hacer sentir menor e inferior a las otras así no tenga los atributos y tú lo sabes porque lo estoy diciendo pero las chicas de la costa no tienen ni el cuerpo no tienen ni la actitud ni la elegancia ni el porte pero ellas opacan a las otras y por eso así es pero ¿por qué siempre las finalistas son las de la costa? porque ellas siempre le meten esas cuatro cosas a las candidatas es verdad es verdad sí entonces siempre siempre ellas son imponentes se creen estratos que las mejores las que más impactan y ven un periodista y lo único que falta es que le quiten a uno el micrófono para que uno las entreviste entonces se convierten en arrolladoras pero son arrolladoras para ellas pero tú las entrevistas y se te caen el pedestal sí nos pasa eso pasa eso pasa eso es muy muy cierto es eso y lo importante de toda esta charla como lo decíamos al comienzo aquí no estamos criticando a nadie ni estamos en contra de tales personas ni nada porque cada ser humano es un universo y cada ser quiere busca la oportunidad pero es que uno por el hecho de haberle dictado una clase o haberle cargado el paquete a una candidata no quiere decir que uno sea el mentor que uno fue el que la descubrió lo que Mau dice esto es un trabajo digamos que es donde cada quien pone su granito de arena y cada quien dice yo aporto en esto yo aporto en lo otro y así se logra un trabajo en equipo y yo se le voy a decir Mau yo que he tenido oportunidad de todas las que le he dado 13 han llegado a ser 13 han llegado a ser señorita Colombia de esas 13 que sean agradecidas muy pocas es que se ¿saben qué dicen? yo les digo acá dicen que no hay peor que una reina desagradecida las reinas son muy desagradecidas mira mientras yo no la clase tú les dices parece ahí se para siéntese se sienta lo que tú tú eres el después del sobaco de Abraham estás tú pero les ponen la corona en una ocasión me pasó yo estaba allá en Cartagena y pasó por un lado una de esas señoritas Colombia y yo dije estaba con Natalia Maya y dije es que como después de que las coronas no voltean ni siquiera para escupirlo a uno qué fuerte sabes a mí no me ha pasado yo puedo decirte no lo he sentido con Eileen apenas ganó lo que te digo el contacto con la familia además fue súper chévere todavía tenemos contacto Eileen es de las reinas que yo todavía la llamo y le digo necesito entrevistarte para esto y ella hágale de una yo ella me dio su vestido de coronación cuando me quedó perfecto divino 90-70-90 no yo lo he llevado allá a la red y se lo han puesto y eso ha sido un juego con ese vestido pero lo cuido mucho porque fue un bonito detalle como de agradecimiento como mira quiero que tengas mi vestido puedes creer el año pasado no este año inicio de este año dije quiero hacer una nota con esas reinas que se vuelvan a poner su vestido entonces llamé a Eileen y le dije Eileen quiero hacer esa ¿qué? me dijo tú tienes el vestido no se acordaba yo le decía sí yo tengo tu vestido entonces eso fue muy emocionante ella volver a ver su vestido devuélvemelo más o menos y yo le dije no milita ese vestido ya es mío ella por ejemplo Margarita Peralta que estuvo participando en el año de Lucia Aldana ella quedó de finalista entre las cinco y Margarita Peralta también todavía me escribe me saluda Natalia pues Natalia es como una hija entonces ha sido muy agradecida yo esa parte del agradecimiento por ejemplo con Natalia se lo inculqué mucho porque ella no lo tenía tan presente y sobre todo por su cultura no estaba tan presente de dar las gracias de ser agradecida entonces con Natalia le inculqué mucho y ella todavía es el momento ahorita está enferma le dio COVID está con COVID en este momento y yo todos los días le pregunto cómo está y al final siempre es gracias por estar pendiente de mí y yo qué bonito que Natalia le esté dando las gracias a la gente entonces eso es importante el agradecimiento pero sí hay muchas reinas y sobre todo en el tema de los artistas que sí se olvidan se olvidan de dónde vienen o quién les ayudó o quién les tendió la mano pues mira yo eso sí lo tengo muy claro Mau y lo he aprendido en el ejercicio periodístico y es que pues ya 32 años aquí en esta cosa pues ya uno aprende a filtrar muchas cosas y es aprendí que no que la gente mientras necesita figurar sea actor actriz cantante reina lo que sea mientras estén allí y te necesiten te necesiten te buscan cuando ya logran sus su cometido logran sus objetivos propósitos porque independiente de tú los necesitas y tú no existes entonces ahí es donde uno dice existen simple y llanamente una relación medio información no más ya si con los años uno se da cuenta que se convierten en amigos de uno y que y que las conversaciones no giran en torno a su trabajo o a que tú les publiques una nota ya se puede hablar de una relación de amistad y ya que uno así es y amigas y amigos tienen que pasar 10 años 15 años para 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 uno poder hablar de eso pero no a mí yo me río a mí me pasó con Katy Daza por ejemplo Katy Daza yo la conocí ella ya había sido señorita Colombia y yo la conocí ella la habían invitado a día a día en esa época a día a día se hacía en en la soledad y ese día yo vi a Katherine Daza y tenía el pelo corto porque acababa de llegar de Estados Unidos ella ya había entregado corona entonces ya había ido a mis universos ya había pasado todo eso y yo la vi y yo la saludé y yo Katherine ¿cómo estás? mira soy Mauricio soy practicante aquí de Caracol y de ahí empezamos una amistad que terminé siendo el padrino de matrimonio de Katherine Daza y nos volvimos amigos y es la hora en que a mí para eso también es muy importante yo creo que Chuchu lo sabe y es en qué momento esa persona te tiene a ti como el amigo y en qué momento te tiene como el periodista sí eso es súper indispensable a ti te pueden contar muchas cosas como amigos y son como amigos y de verdad que uno se puede llegar a tirar una amistad por decir uy me contó un chisme que está buenísimo que lo quiero sacar ya mismo no hay que tener cuidado con eso si te lo están contando como amigos eso es de amigos pero si ya te están contando como periodista hace poquito me pasó algo con Yolanda Rayo Yolanda Rayo le dije ¿puedo contarlo? me dijo no eso te lo estoy contando como mi amigo entonces te pido que no vas a contarlo yo perfecto ya eso se respeta entonces así pasa con todo el tema mira que aquí llegó Don Cone Come Bien él es uno de los nutricionistas de muchas reinas ahí está Don Cone Come Bien sí él es nutricionista y le ha hecho esas nutriciones a muchas reinas a muchas ese es otro punto que yo me río yo veía por ahí hay varios instructores ¿sí? hay varios instructores que se jactan de que yo le hice el cuerpo a Pepa yo le hice el cuerpo a Magdalena yo le hice el cuerpo a no sé quién y habla uno con ellas y tienen como cuatro hacedores de ese mismo cuerpo ahí como se pelean Mau ¿cómo hacen? o las que van a donde Loren Capiella donde Claudita Lugo a la vez y uno dice sí uno es como miércoles ¿a quién le hizo el cuerpo en realidad? entonces sí es fregado yo tengo tengo una amistad tú sabes que yo tengo mis amigos allá pues Caterin y Miguel y ellos y lo que tú dices son amigos de como Carlitos Giraldo 22 años de amistad claro yo conocí a Caterin por Carlitos Giraldo porque él hacía sus café concierto y él me la presentó y tenemos un feeling ni el berraco y ella sí tiene eso me dice todo lo que hablemos es de amigos y yo me entero de muchas cosas pero he tenido mucho cuidado en eso en que uno dice no puede uno dañar esa amistad por filtrar algo que no es pero eso se lo enseña a uno es el tiempo es difícil así es hacerlo y uno por ejemplo ahorita lo que me llama mucho la atención y eso sí se lo quiero reconocer públicamente Mao y se lo voy a decir porque es de los pocos periodistas de entretenimiento que yo le he dado palo a los periodistas de entretenimiento en mi columna no sé si las has leído yo doy palo muchísimo palo en las columnas que escribo en mi portal de entrenadas pero pero que pero es de los pocos periodistas que yo lo veo trabajando y no lo veo jactándose que usted es el amigo íntimo o estoy con mi amiguita Pepa estoy con mi amiguito Juan estoy con mi amiguito José o sea me parece eso tan falto de criterio tan falto de uno puede ser uno puede ser amigo de todo el mundo pero es que si yo me convierto el amigo del perro el gato la lora pierdes la objetividad pierdes la objetividad periodístico así es así es te lo agradezco gracias por lo que me dices de verdad Chuchu porque te admiro mucho y lo que te digo eres una de las personas que ha hecho periodismo de entretenimiento desde que se inició ahora tantas personas que de verdad nos critican y nos dicen que el periodismo de entretenimiento que es tan banal y yo siempre les digo ahorita tú sabes que en Caracol está la escuela Caracol y ahí está la parte de actuación y está la parte de presentación he tenido la oportunidad de poder estar con algunos alumnos de presentación y yo les cuento eso les digo miren chicos el periodismo de entretenimiento es el más difícil para nosotros es muy fregado hacer periodismo de entretenimiento en Colombia ¿por qué? porque los artistas aquí en Colombia se protegen mucho ellos tratan de que su vida privada sea muy privada no conocen muy bien el término del show business como si pasa en México en México tú vas a los aeropuertos y allá están todos los periodistas esperando a la celebridad y la celebridad te habla de lo que sea porque saben todo el tema del show business en España aquí no entonces para nosotros hacer de verdad periodismo de entretenimiento es muy difícil porque un periodista de judiciales pues ya sabes que tienes en la fiscalía tienes la noticia el que cubre presidencia pues todos los días tiene noticias nosotros nos toca de verdad muy duro buscarnos nuestras notas nuestros reportajes y hacer de verdad verdadero periodismo de entretenimiento entonces yo te lo también te lo digo a ti tú eres de los pioneros en este tema de periodismo de entretenimiento y hacer valer nuestra profesión exacto lean mis columnas lean mis columnas que son muy buenas eso es verdad en la última tengo 11 mil lecturas de mi última columna y pero pero Mau ¿a qué va esta historia? a que en los reinados suele suceder eso que también y existe en el entretenimiento y es que generalmente los famosos las personas para mí ese término de famoso ya no existe en Colombia no existe en Colombia no existe porque no hay una persona destacada que uno diga en el 2018 2019 se destacó y opacó a los demás no existe desde hace 5 años no hay gente reconoce hay gente que figura y que y que resalta a los demás pero famoso no famosa Margarita Rosa Amparo sí o sea de ese perfil sí la gente dice un Robinson Díaz no ellos son artistas y tienen una maquinaria comercial que los infla que los sube y nos usan nosotros aquí para que nosotros digamos que son los top pero véanlos ustedes David Madrid que está ahí que se los encuentra allá en Nueva York en la calle dice o sea lo encuentra comiendo es uno más es uno más son seres humanos comunes y silvestres entonces tenemos que aprender a no crear esos ídolos de barro a creer que son estrellas lo mismo pasa con las reinas las reinas tienen que aprender a que aquellas son parte de este universo y y y el protocolo yo me río Mao de ese protocolo que ellas toman y y una de las clases fundamentales le voy a enseñar ese otro secreto dice David Madrid dice que todos somos famosos pero porque se la pasa allá en la quinta venida con todos los famosos que delicia la quinta venida quiero ir allá David invítame ay no le diga porque todo el mundo David tiene como 50 invitados allá mira qué trabajo tengas exactamente es muy cierto y eso se lo ha aprendido a ellos que que allá todos los seres humanos todos son iguales todos son iguales si usted genera noticia mire que sí ni una vez más de los tiquetes David Mauricio eso ya abrieron el aeropuerto chuchu sabes que en mis reportajes del tema de reinas muchas veces he querido hacer ver precisamente a la reina como como que eres tú igual o sea es bajarlas de ese pedestal y ni si las reinas y los famosos que también son personas que tienen los mismos problemas que nosotros tienen deudas les pasa diez mil cosas también entonces no es que porque salgan en televisión o porque son reinas de belleza son de otro mundo no son iguales a todas las personas exactamente entonces es eso o sea eso es una de las cosas yo me río porque les dan clases de protocolo les enseña a cómo sentarse cómo coger los cubiertos cómo no sé qué les dan clases de protocolo y el protocolo es otra cosa el protocolo es lo que hablábamos hoy la puntualidad el respeto la forma de tratar de cómo me dirijo yo a los demás ese es el protocolo que se debe enseñar no es de cómo el orden en que se ponen los cubiertos no es el orden en que se ponen las copas en una sala eso se han mandado a recoger hace años yo me río cuando les dicen es que hay que hacer el protocolo y yo ya sé los trucos que hay en Cartagena para hacer cuando una niña sí sabe el protocolo hasta a nosotros bueno yo te sigo contando intimidades igual eso salió en la red pero a nosotros con Natalia sí tocó darle clase de cómo comportarse en una mesa cómo coger los cubiertos cómo coger la copa porque pues es que ella no sabía de eso ella sí es de las personas que no sabía ni idea de cómo comer con un cubierto entonces sí tocó desde un principio enseñarle ese tipo de cosas porque pues a la final una reina es eso también es saberse comportar en una mesa cómo poner su bolso cómo comportarse en una mesa porque eso es bonito también saber comportarse en una mesa pero mira Mauricio que eso lo hablé yo con una persona también de la organización de su universo y dicen que es lo que menos atención les prestan porque la chica cuántos a cuántos esfuerzos asiste a cuántas cenas asiste a cuántas nunca ya eso ya no se ve yo creo que era antes ¿no? de pronto en la época como de Paola que sí hacían esas cenas y todas esas cosas me imagino en la era de nosotros cuando cubríamos el reinado nacional uno se llevaba una maleta y regresaba con tres maletas con tres de regalos de regalos y era el desayuno en un lado el almuerzo en otro la cena en otro el desayuno en un lado y ya no nosotros íbamos y lo pueden decir los periodistas que cubría y que esta semana hablaremos porque ese es uno de los temas que tengo dentro de la agenda para tratar el famoso protocolo jamás ellas se sentaron a cenar con nosotros jamás almorzaron con nosotros es más nosotros hemos desayunado en el Hilton en eventos y cuando tú has tenido oportunidad de estarlas viendo a ver si tienen están cumpliendo el protocolo nunca las dejan de comer tampoco ellos es verdad el reinado no deja ver que ellas estén comiendo en algún lado tienen que aguantar hambre aguante mamita hasta por la noche que le lleven la comida ya en la habitación seguramente yo tenía una candidata que cargaba en el bolsito la nochera y comían en la buseta o en los ratitos porque le tocaba entonces es como como que modernizar lo que decimos yo amo el concurso nacional de belleza pero tiene que modernizarse tiene que adaptarse a esta generación yo quise hacer esta semana estas charlitas con ustedes periodistas colegas para que la gente vea lo que sucedía antes lo que pasaba pero lo rico es como se va a mover a partir de ahora después de esta pandemia que en este momento a mi me da a pesar de haber vivido haber vivido esa parte periodística de esa época en donde ustedes disfrutaban ese reinado que esa era la locura Juan Carlos Giraldo que en ese momento hacía minicromos él me cuenta unas historias maravillosas de como de verdad a ustedes los periodistas el salón de periodistas era lleno de comida y no es que uno vaya por comida no sino que a uno le toca trabajar tanto que a uno le toca estar metido allá que mandando la nota que grabando entonces todas esas cositas que lo consientan a uno eso es chévere y todas esas fiestas lo de las balleneras eso se tuvo que haber vivido muy chévere a mi me tocó el desfile de traje de baño de Ilín en la piscina del Hilton creo que ese fue el último año que se hizo porque el año siguiente fue Taliana Vargas que ya fue en la noche en la playa del Hilton el último año de vestido de baño en la piscina y esa fiesta era una locura que delicia la gente como vivía ese desfile que chévere muy muy chévere más o con contarle que nunca nunca yo llegué sobrio subí sobre el hotel en los desfiles de traje de baño nunca nunca yo decía mira yo tengo testigos Carlitos Giraldo que hacía su hijo y yo decía no voy a tomar no me dejen tomar pero como yo era el lenguilargo yo era el que iba a buscar los escándalos pues las familias de las reinas con tal de de usarlo a uno de que uno ay no es que viene el cuerpo de esta tiene que decir que esto y que no se quede que si se que fue pero tómese este aguardiente tómese este whiskycito claro uno terminaba yo decía hubo una ocasión donde de la misma borrachera ahí en el Hilton amanecí en una silla no yo te quiero preguntar algo Chuchu ¿cómo manejabas de pronto que tú llegaras a criticar a alguna reina contaras algo no positivo no lo que su familia llegara a querer que se supiera sino la otra parte ¿cómo lo manejabas? ¿la gente se ponía brava contigo? porque ya ahorita te voy a contar un punto mira eso eso es una de las cosas que yo le agradezco Mau a la gente y el tener criterio dentro de dentro del análisis de la belleza ¿sí? ¿por qué? porque tú lo sabes yo trabajé con Graciela Torres y nosotros éramos demasiado incisivos y venenosos nosotros si teníamos que decir que tenías seiscientas estrías tal y con la negra en tal parte el muslo tiene tantas estrías le sobra tanto de grasa tantas cirugías eso siempre se hizo siempre se hizo pero generalmente era como mi forma o es mi forma de trabajar es lo que te digo yo trato antes de todo acercarme mucho a las mamás o a la persona más cercana de la candidata y generalmente no le hablan mal de la candidata pero lo que el defecto que saben que tiene su candidata ellos se le insinúan a uno que lo tiene tal candidata claro entonces acuérdate la malicia del periodista uno dice si me está diciendo es porque debe tener algo escondido como cuando a ti te dicen tal chica está saliendo con tal persona y es empresario entonces cuando le dicen a uno eso uno dice pero se pone uno a escarbar y resulta que no solamente de la que le dijeron a uno sino que alguien está ahí entonces ahí es donde uno destapa mucho escándalo Mauricio nosotros el año pasado el año pasado mafenavia mafenavia me contaba ya y estaba un poco triste porque el año pasado ella tuvo la sección de entretenimiento de RCN desde Cartagena espérate antes de que tú cuentes esa anécdota te cuento te cuento esta esta Mau yo estaba ahí si y yo tuve la oportunidad yo creo que nos va a tocar despedirnos este en vivo lo grabamos y seguimos con el otro porque nos quedan dos minutos ya quedan dos minutos no nos queda un poquito más si si porque es que el anterior me lo cortó a los 45 minutos me dijo que ya había llegado al tiempo ah bueno a ti te llega si entonces si quieres despidámonos y seguimos si te sale ahí algo es que no quiero es que que lo podamos grabar grábalo mire si quieres grábalo voy a subir este y ya vamos a reconectarnos y seguimos charlando listo listo dale listo bueno regresamos mire está muy chévere la charla y continuamos seguimos aquí hablando con mauricio castro hoy hubo hay un pequeño bloqueo al comienzo entonces nos tocó retomar retomar nuestro en vivo vamos a ver si ya están conectados ahí mauricio ya ahí ya está conectado mauricio para seguir en nuestra charla algo ya quedó el otro ya quedó el este es que no sé qué pasó pero ya íbamos en 55 minutos nos faltaban cuatro madre hablamos mucho no pero bueno mauricio estábamos hablando que tú estabas en ese momento mira yo sé a dónde vas a enfocar la información y es que yo sabía los antecedentes hola David ya está conectado y bueno ya se van a ir conectando el resto yo no David Madrid es lo máximo he estado todo el tiempo ahí no mira desde que esté él siempre está de los en vivo siempre y me tiene chivas información y eso se ha hecho amigo de casi todos nuestros eso eres mi amigo a todo el mundo le ofrece Nueva York yo creo que es que él debe tener como un hotel o alguna en la quinta avenida porque nosotros no vamos a llegar a cualquier motel total las moteles que me lleven allá los reinados de la papa y eso pero allá no a Nueva York yo voy a ir bueno un saludo a Emerson Zárate que nos está saludando desde Florencia y bueno y te iba contando entonces yo ya sabía los antecedentes de la chica de Casanare o sea ya sabía la situación que se había presentado con lo del vestido con un maquillador con un preparador de pasarela con un instructor o sea yo tenía muchos antecedentes y después de la entrevista del jurado después de la entrevista del jurado yo sí le la entrevista entre todas las chicas yo le hice esa pregunta que por qué a ella le que por qué tenía tanta rechazo de los periodistas y de la gente y que por qué maltrataba tanto la gente que por qué era así y la chica lo único que me contestó a mí fue yo quién era mira que le mandes un saludo a Alejandro Labrador oficial saludos Alejandro Labrador desde acá desde Bogotá mira el atardecer tenemos un atardecer súper lindo saludos saludos ahí estamos súper conectados sigamos escuchando esta historia que está buenísima entonces yo le pregunté a la chica que por qué maltrataba a la gente que todo el concepto y ella fue un poquito grosera me dijo me cogió el carnet tú sabes lo que es de irrespetuoso que a un periodista le cojan el carnet me dijo usted de qué medio es entonces yo le dije no la que tiene que respetar es usted yo soy periodista sí y soy comunicador social periodista dijo no le voy a contestar le dije de la de la o sea uno proyecta lo que desde la abundancia al corazón habla la boca yo no dije nada más yo no dije nada más se me acercó otra chica participante y me dijo tenga mucho cuidado porque ella mandó a amenazar a tal persona yo dije yo ¿por qué me va a amenazar? yo estoy haciendo mi trabajo y suele suceder Mauricio una de las cosas que yo he tenido claras en el concurso nacional es que yo no me atrevo a hablar de algo de alguna candidata si no tengo al menos una prueba en eso sí me cuido mucho porque tú sabes que en Cartagena a uno le voltean el Cristo y nadie sí lo que te iba a decir de Mafia es que ella habló de de Mafia Aristizabal en donde contó que y además tenía la prueba porque tenía las fotos y todo el tema del sudren del alipo que se había hecho y eso era notorio o sea los que pudimos verla cerquita era notorio de su desde la parte de su cola en donde sí tenía unos punticos de los drenes entonces Mafia habló de eso en su noticiero y la atacaron cualquier cantidad hasta recibió amenazas de muerte entonces la gente sí se apasiona mucho con el tema y más por el tema de las redes sociales en redes sociales destruyeron a Mafia y Mafia me decía Mauro yo qué hago qué puedo hacer yo le decía no pues nada tú dijiste lo que es lo que se vio y ya tienes que estar estar ahí pero sí la gente se apasiona mucho con el tema y no se puede entonces hablar nada negativo porque entonces ya te pueden empezar a destruir en redes sociales Mau no ahí sí te voy a decir una cosa eso cuando uno ya coge la como dice por ahí la ponzoña de cubrir los reinados es que generalmente y yo lo sé porque tú sabes que uno por eso te lo preguntaba cuando tú te dejas usar generalmente todos esos reinados siempre quieren usar al periodista y le mandan a uno información compartida sí y lo usan a uno entonces si uno no si uno pica el anzuelo cae yo se lo dije a Mafe porque la primer persona que se enteró porque ella estaba en plena emisión cuando le pasó lo que le pasó y yo salía y ella me gritó porque fue ahí en el lobby afuera del Hilton del Hilton y ahí afuera afuera donde los carros cruzan y en ese pedacito ahí estaba y me engordo me pasó esto y esto le dije pero Mafe ¿quién te pasó la información? analiza quién te la pasó y eso suele suceder cuando tú te conviertes en el idiota útil ¿sí? sí eso pasa eso pasa eso en cambio si tú sin herir uno va a la fuente ¿sí? uno va directamente a la candidata como dicen ahí a la yugular pues uno a preguntar uno les pregunta a ellas porque ¿quién es la que está en ese momento victorial? pero a uno se le hace fácil ya uno después puede decir hablé con la candidata tal y nosotros teníamos la información de que esto y esto pero ella dice que no ella dice lo contrario así es suele suceder mira uno como periodista de lo que más se puede hablar es de los embarazos de los embarazos de los matrimonios y de las separaciones ay se acaba de unir Juan C. Vargas P saludos a Juan C. Vargas P a Nicolás ya me está haciendo ya me está haciendo sus desayunos sorpresas él hace unos desayunos sorpresas cuando necesita uno así bien bueno y ahí también se unió nuestro amigo Joan ay Joan Sardilas de Medellín ahí está también Jeff Granados que también es un amante de reinados y él ha estado con todo el tema de señora Colombia y eso Chuchu ¿cuál es tu reina favorita? mi reina favorita de 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 señorita Colombia de las que están participando para mis unidos no 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 de las que ya se coronaron de las que ya se coronaron no ahí sí ahí sí Mau ¿sabes por qué? porque es que una de las cosas que entendí es que como la belleza es tan susceptiva ellas son hermosas en el momento en que obtienen el título aunque muchas bonitas se han coronado ay yo amo a Paola Turbay para mí es una de mis favoritas yo amo a Paola Turbay que mujer que mujer tan bella tan dulce tan 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 dada yo en la hora en que todavía hablo con Paola y le digo Paola necesito una entrevista y le da uno la entrevista o sea sigue siendo esa vieja que no se ha creído el cuento de la fama no Paola es que Paola sí Mau le cuento por Paola por Paola Turbay fue que yo empecé a hacer periodismo vea pues por una chiva que yo conseguí en el lobby del Hilton vea pues desde y fue chistoso o sea yo estaba desayunando con un camagrógrafo del noticiero Criptón y Jorge Alfredo cubría el reinado nacional Jorge Alfredo le tocó cubrir el reinado nacional como reportero y conseguí una chiva y desde ahí me dio pie para empezar a hacer periodismo pero vuelven y le digo periodísticamente periodísticamente para mí han sido han sido la reina de cada año o sea de cada año he tenido oportunidad de conocer a Carolina Gómez o sea en sus elecciones Paola Carolina Gómez Paola Andrea Betancur Paola Turbay Lina María Gavir ya bueno tantas que en su momento fueron las reinas pero pero poder decirte la reina eterna de Colombia en ese momento no 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 tendría no tendría ok tendría cinco ok tendría cinco y entre esas cinco obligatoriamente estaría Paola Turbay obligatoriamente Paola Turbay sí Paola Turbay para mí es de esas mujeres divinas la amo me encanta me encanta Paola Turbay pero así como también me ha pasado infortunadamente yo digo miércoles Paulina Vega la he podido tratar un par de veces pero no es que Paulina ese carácter de Paulina la hace ver déspota arrogante una vez me dejó tirado con la cámara y no me dio la entrevista así a este punto pues dicen por ahí que el que con la M se junta ya lo entendí totalmente no tienes que decir nada más exactamente no hay nada no hay nada que hacer no hay nada que hacer vos sabes o sea es de es de es de de las chicas que fue señorita Colombia que yo aprecié quise admiré lo mismo no puedo decir que fui su mentor no tuve una oportunidad de estar ahí en unos momentos en unos momentos específicos pero no puedo decir por eso cuando se hizo el especial de Bea Esperanza Barbosa que era la la directora me dijo Chuchu tú si sabes quiénes fueron los que estuvieron ahí en esa preparación en ese equipo y fueron los que están allí y vaya sorpresa cuando el personaje aparece yo soy el asesor de maquillaje pues bueno pero suele suceder en este país suele suceder suele suele pasar entonces yo digo que la gente se desdibuja mucho lo mismo mire yo una de las mujeres que siempre admiré Mau y que siempre dije mis respetos y cuando yo me encontraba con ella la saludaba solemne y respetuosamente aunque me fascinaba el beso en la mejilla era a la señora Luz Marina azulbana no ella toda la vida fue su universo su posición su clase su elegancia si estaba charlando contigo era molestando pero si estaba en un evento uno decía era otro personaje entonces yo digo pero jamás jamás fue sobrada tú le pedías entrevistas yo me acuerdo que cuando eso no existía ni celular y uno le decía ay señora Luz Marina una fotico mi amor dame un minuto que yo no puedo correr y caminaba y se tomaba la foto quien más y estaba ahí quien más quiere foto quien más quiere que yo lo sé qué belleza qué belleza en cambio ahorita es increíble mira ella llegaba a los eventos que tú la invitaras y si te conocía o te miraba y no se acordaba se acercaba discúlpame nosotros nos conocemos o yo te conozco jamás jamás te dejaba con el saludo extendido cosa que si imagina que si así es eso pasa eso pasa con varias no todas pero si pasa con algunas que ya pues lo que te digo le evitan y qué tristeza mi chuchu yo creo que ya es hora de que digamos adiós no ya es justo y necesario gracias por esto esta charla qué rico poder hablar contigo de todo este tema de reinas y que se repita que se repita porque esto es para largo no nos quedamos no hablamos hubiéramos hablado de 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 algunas participantes en algunos años pero bueno esto eso lo hacemos luego pero me encanta gracias y gracias a todos los que se conectaron se conectó muchísima gente gracias de verdad qué bonitos no y y casi tres horas dando esta lora tampoco se cuida chao 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 los espero mañana a las cuatro de la tarde con nuestro envío va a estar Juan Carlos Hunda para que compartamos sigamos charlando muchísimas bendiciones Angélica Sierra de una cantante de música popular muy especial gracias por favor la adoro y saludos Alejandro saludos a todos allá en Nueva York y mire ya tiene un nuevo huésped que pase y feliz tarde Dios les bendiga